El Carnaval de Iquitos tiene una historia antigua. Ya los misioneros del siglo XVII observaron la presencia de las celebraciones con elementos propios de la cultura autóctona. Pero poco a poco la gente rompió con los tabúes que le imponía la legalidad de una vida normal. Hombres y mujeres declaran una batalla sin cuartel con las armas del agua, el color y el bar, el huito, el achiote. Cuando la tarde cae, las pandillas bailan alrededor de la unisha que se levantará con papeles multicolores y regalos. La unisha es un alto tronco de palmera que entre la música y el baile los vecinos traen de los caceríos aledaños a Iquitos. Se danza alrededor de la unisha y uno de los danzantes con hacha en mano golpea el tronco hasta que la palmera caiga. Y todos los danzantes intenten agarrar los productos que la propia vecindad ha donado. Aquel cuyo hachazo final derribaba la unisha era el que tenía que levantarla el próximo año. La unisha es un alto tronco de palmera que entre la música y el baile los vecinos traen de los caceríos aledaños a Iquitos.